hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el once titular que mandaría menica ante chivas por la vuelta de los octavos de final conca champions 2024 con luis malagón en el arco israel reyes y gorlis noski sebastián cáceres y cristian calderón serán los cuatro de fondo en el mediocampo arrancaría jonathan dos santos álvaro fidalgo más arriba alejando sendejas diego valdés y julian quiñones y en el ataque estaría solo henry martin por su lado el equipo del técnico fernando gago comenzaría con oscar guay en el arco jesús sánchez antonio briseño y jesús orozco conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría alamoso fernando beltrán eric gutiérrez víctor guzmán y mateo chávez y en el ataque tendríamos a roberto alvarado y ricardo marín este partido se desarrollará en el estadio azteca este 13 de marzo a las 9 y 30 de la noche hora de eeuu cabe resaltar que en la ida las aulas se llevan una ventaja de 3 a 0 buenas noticias para el fútbol peruano femenino la federación peruana de fútbol dio marcha atrás y seguirá cubriendo los gastos de hospedaje y alimentación de los equipos de la liga femenina con esto resuelto de los 14 equipos 13 ya confirmaron su participación en el torneo ojo que aún se desconoce que institución no será parte de la competencia si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo